Bueno, estamos en la sede del Obispado de Reconquista y la autoridad máxima de esta sede de Diosesana ¿Cómo le va, Coche? Hola a todos, ¿cómo anda Obispo? Muy bien, y vos Pedro, saludo también a Pepe con mucho afecto Bueno, un año difícil para todos y tuvimos que adaptarnos no solo en la vida familiar, en la vida institucional en la vida social y en la vida mundial también y ustedes también, obviamente, a través de la Iglesia tuvieron que adoptar para llevar adelante el culto, la religiosidad y la feligresía tenerla al tanto siempre Sí, efectivamente, fue un año difícil yo en primer lugar quisiera recordar a aquellos que murieron por coronavirus y a los familiares que les tocó una situación muy compleja muy dolorosa que todos conocemos después también muy difícil para la gente que está en la primera línea de acompañamiento de esta situación pero creo que también difícil para todos para la gente trabajadora que a veces por periodos importantes no pudo salir a trabajar y tener con serenidad el pan en su mesa la gente más humilde que se quedó sin trabajo y bueno, tiene que recurrir a otros medios luego también me parece el sufrimiento más psicológico, emocional de no poder encontrar, ver, conocer a seres queridos historias de abuelos que no podían ver a sus nietos en fin, tantas cosas que nos fueron marcando y me parece también la incertidumbre la incertidumbre de no saber frente a qué tipo de situación de mal teníamos que enfrentarnos nosotros también, es cierto tuvimos dificultades las dificultades del común de los mortales, de la gente respecto a la pandemia los temores, preocupaciones también dificultades en la organización pero sobre todo yo me quedaría con esto las dificultades más personales y familiares de, bueno, la gente que tuvo que luchar mucho para poder llevar adelante la familia y también la gente que se ve afectada no digo se vio porque estamos atravesando todavía todo esto se ve afectada emocionalmente con experiencias de decaimiento de miedo, de depresión quisiera expresar mi cercanía mi solidaridad para con todos pienso que nunca más que en este tiempo nos sentimos frágiles y hermanos todos hermanos hizo mención precisamente a la cuestión también de la gente que quedó sin trabajo de la gente y este tema lo trataron entre dos temas principales que trató el episcopado en la última reunión el tema de la reactivación para la gente porque el trabajo es de dignidad dicen los obispos si el documento que es de un grupo de obispos delegados que forman la comisión permanente se llama del episcopado tiene me parece a mi como telón de fondo este documento este otro documento del Papa que se llama Fratelli Tutti es decir hermanos todos varias veces no lo cita explícitamente pero se nota sus pensamientos ¿no? y trata de ponerle relieve esto digamos que tenemos que sentirnos solidarios la solidaridad va de la mano con la fraternidad es decir cuando uno de veras lo siente al otro hermano también le tiende una mano para poder este ayudarlo al menos en el ánimo y en la esperanza ¿no? y en nuestro país yo creo que para todos los países ha sido el desafío uno con con más margen porque están mejor ¿no? este otro con menos márgenes pero para todos la atención ha sido la apertura para la producción para movilizar la economía y el cierre el distanciamiento para cuidar la vida de las personas entonces esta tensión la hemos vivido todos de diferentes maneras y bueno hay diferentes tipos de situaciones casos emblemáticos ¿no? situaciones de pobreza inédita diría a mí me llamaba la atención el otro día los trabajadores los organizadores de fiestas las fiestas para nosotros es una cosa muy importante se forma parte de nuestra cultura y renueva a las personas en la alegría en las ganas de vivir después en el rendimiento que uno puede tener en el trabajo ¿no? y miraba una manifestación que hicieron acá la conquista gente trabajadores organizadores de fiestas que se edita que se edita el sonido y otras cosas con una mire usted ¿quién diría? al obispo le llama la atención que los organizadores de fiestas están sin trabajo en este momento y yo me sentí tocado y dolido porque porque lo hicieron al menos los escuchaban y lo hicieron con tanto respeto o sea no me acuerdo las palabras pero decían como que ellos no reclamaban contra nadie pero querían expresar su situación que hace meses que no están trabajando y bueno como ellos yo creo que si empezamos a contar hay varios rubros y rubros es algo muy técnico ¿no? hay varias personas y familias que están detrás de eso entonces bueno esta navidad a la que nos estamos acercando no nos puede como nos invitan a hacer los obispos no nos pueden ser insensibles a eso que estamos viviendo ¿no? cada uno de acuerdo a las responsabilidades que les tocan a quienes gobiernan a quienes tenemos responsabilidades de otro tipo en la sociedad espero a todos los ciudadanos ¿no? de poder encontrarle la vuelta a esta tensión entre el cuidarnos a nivel físico y el poder seguir adelante también con la vida al menos mínimamente me meto en otro punto de este escrito de la reunión de los obispos que tiene que ver con la vida un tema que se viene tratando ya desde hace tiempo y que ahora tiene media sanción en la Cámara de Diputados a fin de año 29 ya se tratan senadores llamado de atención para el gobierno para los legisladores por el tratamiento de la ley del aborto en Argentina yo creo que los obispos duro golpe digo para la comunidad argentina que es muy religiosa si yo creo que los obispos no podían no decir una palabra y una palabra fuerte sobre esto y bueno eso yo diría no significa faltar el respeto o no tener en cuenta otros pensamientos pero la mirada de fe y la mirada de la cultura argentina hay claramente una apuesta a la vida como dice el Papa Francisco no es solamente una cuestión religiosa el tema de el reconocimiento del aborto la cuestión humana tenemos que pensar seriamente porque la ley no solamente organiza a la comunidad sino que también tiene una función pedagógica y si nosotros con una ley disminuimos un valor que es fundamental que es esencial que es quizás de los máximos valores como es el cuidado de la vida un derecho un don entonces corremos el riesgo como sociedad de derivar hacia zonas mucho más oscuras y turbulentas digamos en lo que se hace al cuidado de los más pequeños precisamente obispo mañana se celebra el nacimiento de Jesús y mucha gente dice estos que votaron a la ley del aborto que van a celebrar o los que festejan que se votó una ley de aborto en Argentina que van a festejar si se festeja un nacimiento sí realmente hay una contradicción a mí me gustaría por supuesto yo estoy claramente convencido de lo que me enseña la fe y de lo que me enseñó también mi familia la cultura el pueblo el lugar donde nací es decir que la vida no se toque es decir la vida hay que cuidarla digamos pienso que sería algo muy valioso para los argentinos que pudiéramos entrar en diálogo o que pudiéramos dialogar entre las diferentes posiciones porque quizá en algún punto nos podríamos encontrar como por ejemplo los cuidados y la protección de las mujeres y del hombre también y del hombre también entonces hay puntos hay aspectos de todo esto para dialogar como un mensaje positivo de la vida yo diría eso cuando nos sentemos a la mesa que cada uno sinceramente con la mano en el corazón piense si la confrontación es el camino que nos conviene o si es preferible que tratemos de acercarnos y de buscar consensos que respeten que cuiden las cosas fundamentales y que nos ayuden a encontrar respuestas también a las cosas que quizá no están funcionando de todo bien en este tiempo una grieta más para los argentinos y si tristemente es así es una cosa que se manifiesta como grieta y esperemos o sea uno no no percibe el modo yo no encuentro el modo me gustaría hacer algo pero no encuentro el modo de superar las grietas que no se para porque un pueblo dividido o sea un pueblo que no se reconoce o que no reconoce a los demás como hermanos es un pueblo que fácilmente cae en el dominio y en el cumplimiento de la agenda de otros que por lo general son los que más poder de decisión como poder económico tienen clarito lo dijo pueblo dividido pueblo dominado así lo decía incluso más sencillamente Martín Fierro si entre hermanos se pelea lo llevó a volver afuera no es decir monseñor fue difícil para ustedes este año es decir como contuvo al clero en principio y después adaptarse por ejemplo a dar una misa a través de las redes sociales sin la gente sin la feligresía si fue un año un año extraño primero porque nosotros tenemos la experiencia de celebrar la misa con la gente y cuando conversamos entre nosotros decimos que celebrar la misa solo porque lo hacemos también cuando viajábamos en alguna circunstancia nos cuesta porque en realidad la Eucaristía es la celebración de una comunidad pero este año bueno se nos desafió a celebrar la misa de esta forma y reconocer desde la fe que la comunidad estaba presente aunque no la podíamos ver y los sacerdotes en ese sentido tengo que decirlo y agradecerles también fueron siendo muy creativos quizás no siempre acertando en el punto justo pero transmitiendo la misa a través de las redes a través de la televisión a través de diferentes medios de la radio en cada pueblo en cada comunidad a su modo y de a poquito digamos fuimos encontrando digo yo no sé acostumbrando pero encontrándole la vuelta por lo menos a esto y también ha sido un tiempo de aprendizaje de aprendizaje que nos dejó por ejemplo la enseñanza que no llegamos a lo mejor a las personas presencialmente pero mucha gente que a veces no se acerca a la Eucaristía la seguía a través de los medios no a través de de las redes sociales esto quiere decir que en lugar de restar sumaron y en cierto sentido yo creo que el balance todavía está por hacerse cuando nos encontremos podremos conversar digamos pero yo creo que ha habido experiencias de las cuales ya no tenemos retorno es decir nosotros nos dimos cuenta que ya no podemos prescindir de los medios de comunicación para la evangelización eso en teoría ya lo decíamos antes pero en esta situación lo hemos comprobado lo hemos constatado lo mismo por ejemplo ahora se está haciendo en algunas comunidades lo que se llama y es un rito aprobado por la iglesia absolución comunitaria de lo que decirse se hace una celebración y el sacerdote imparte la absolución de los pecados a todos los fieles con el compromiso de confesarse después cuando tengan la oportunidad de hacerlo y me comentaban varios sacerdotes que ha habido experiencias muy lindas en las comunidades porque bueno el creyente espera y aguarda el encuentro con Dios que lo perdona el encuentro que Dios que lo anima para seguir adelante y bueno estas experiencias por ejemplo de confesión comunitaria no confesión porque no se confiere en los pecados públicamente sino de absolución comunitaria hacía mucho tiempo que no las hacíamos no era necesario y lo hicimos este tiempo y la gente ha respondido desde el sentido de fe que tiene el pueblo creyente de una manera muy positiva entonces ha sido un año de aprendizaje muy valioso a pesar de lo difícil usted se animó a declarar santuario a la iglesia catedral bueno yo también di un paso en ese sentido porque personalmente experimento algo muy especial en la iglesia catedral a mi me me conmueve la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción que veneramos en la iglesia catedral siempre ahora que le han agregado que le han puesto el manto digamos con ese prendedor hermoso así más todavía no sé y después estar bien me fui dando cuenta de que lo que me pasaba a mi era un proceso de mucha gente porque fijate que en el año Mariano Internacional del año 87 bajaron la imagen de la Inmaculada de una pieza que estaba al costado allí y no la pudieron subir más porque no la pudieron subir más para la gente no quiso el pueblo lo fiel después también en el año 2007 el padre Carlos de Luti presentó todo un proyecto de declaración de santuario que por el cambio de obispo y demás no se logró concretar y entonces ahora se daba la vocación con el apoyo masivo también de la gente que adivió de diferentes formas al final después no lo pudimos concretar pero vamos a esperar a que se dé el momento oportuno para hacerlo yo creo que va a ser una fuente de bendición y que realmente la gran mayoría de los fieles cristianos de reconquista la sienten como patrona y de la región cuando alguien viene de reconquista yo puedo hablar también como experiencia personal porque no soy de aquí sino que vine o nací en otro lugar digamos pero bueno la gente viene de reconquista de los diferentes pueblos de acá de la zona cuando puede pasa por la catedral y pasa a saludar la imagen de la Virgen entonces ahí me parece que está el fundamento principal de esto que bueno lo concretaremos cuando se den las condiciones la Virgen que es la madre de Jesús que nace hoy María que nos lleva a Jesús María que nos da al reventor gracias a su sí por eso María no solamente es intercesora es una figura que resucitada la junto a su hijo en el cielo intercede por nosotros sino que es un modelo de mujer un modelo de madre bueno gracias a su sí a su docilidad al querer de Dios nosotros podemos celebrar la Navidad Feliz Navidad para usted bueno muchas gracias y Feliz Navidad a ustedes también Feliz Navidad a la gente que ha seguido esta parte del programa que Dios sobre todo los corme a cada uno con la alegría y la paz creo que son dones que necesitamos y necesitamos mucho en este tiempo también en nuestro norte gracias